Música Me encuentro un rámino incierto que se demora triste en adentro Básilotado le pongo a esperar mi cuerpo, mi piel al pasar Música Música Yo vivía en aquel lugar Que en las calles se hablaba lentas Por las noches no haría desaludar Y de día me va a lambrar Me va a lambrar Y de día me va a lambrar Y de día me va a lambrar ¿Qué pasó? Pueden esperar ¡Uno y con un rock! 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 Chupo, chupo, chupo Ya cuando no lo ves más Sopla el reto de este río Y de mis alas Y de mis alas Sopla el reto de este río Y de mis alas 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 ¡Suscríbete al canal!